El Colegio Juan XXIII, propiedad de la Fundación Victoria, cuenta entre sus servicios con la Escuela de Idiomas FUBI, un centro oficialmente reconocido por la Universidad de Cambridge como preparador para sus exámenes, en el que será posible aprender inglés, alemán y ruso, aunque no descarta impartir otras lenguas si la demanda lo requiere. En Estepona se ofertan los tres idiomas desde los niveles más básicos hasta los más avanzados. Nosotros ofrecemos cursos de inglés desde los niveles básicos hasta un C1, un C2, dependiendo de los grupos que se formen. A partir de este año también ruso y alemán. En Estepona donde nos encontramos ofrecemos los tres idiomas. No en todos los centros ofrecemos todos los idiomas. La Escuela FUBI está implantada en la práctica totalidad de los centros gestionados por la Fundación Victoria y abierta a todos los ciudadanos, sean o no alumnos del centro, desde los dos años hasta adultos. Estos últimos pueden acceder a clases para docentes y actividades extracurriculares. Una vez que Fundación Victoria crea su propia escuela de idiomas, se constituye como escuela de idiomas, nos abrimos a la sociedad. No solo son clases para los alumnos que están matriculados o padres que tienen alguna relación con Fundación Victoria, con escuelas católicas, no, sino para cualquier persona que esté interesada en aprender idiomas. El número de grupos de inglés de FUBI ha aumentado un 25% con respecto al curso anterior y en el Colegio Juan XXIII este incremento ha sido del 50%. Desde el pasado curso, Fundación Victoria hoy se oficialmente centro preparador de exámenes Cambridge, por lo que sus alumnos pueden presentarse a los exámenes y suelen aprobar en un elevado porcentaje. Hemos presentado este año a 35 peques de los niveles iniciales de inglés y hemos tenido un resultado muy positivo, un 90% de aprobados en este colegio, precisamente el 100% de los alumnos que se han presentado, por ello estamos muy contentos. La Escuela de Idiomas de la Fundación Victoria organizará para la próxima Semana Blanca campamentos bilingües en los que los alumnos podrán disfrutar de actividades lúdicas y a la vez aprender idiomas. Las instalaciones del Colegio Juan XXIII son un valor añadido a esta enseñanza. En este centro en especial podemos disponer de nuevas tecnologías que los docentes pueden utilizar con los niños, unas clases muy participativas en las que el niño adquiera unas competencias de comunicación fluidas y en las que la interacción entre los alumnos y con el docente sea una parte muy importante. Los alumnos del Colegio Juan XXIII y sus padres pueden solicitar más información sobre la Escuela FUBI, sus cursos y precios a través de la Secretaría del Centro, mientras que el resto puede hacerlo a través de los correos electrónicos que figuran en la web de la Fundación Victoria.